T-13 Y están empatados, José Estamos empatados, por eso Entonces, esto es el que gane Esta ronda Una ronda, o vamos a echar dos A ver qué pasa Tienen que llegar a cuatro, vamos a ver Quien gana esta ronda Quien llegue a cuatro, como para no dejarlo a una sola ronda Ok, muy bien Tienen que llegar a cuatro, esto va a dos a dos Están las reglas claras Así que, ayúdenme por favor Con el conteo, creo que estamos preparados ¡Vamos, cobras! ¡Vámonos en tres! ¡Dos! ¡Uno! Rápido se va lanzando y llegando a la malla ¡Vamos! Vamos Arturo, mételo Arturo Vamos a ver quién, si se va ¡Ay, qué pasó! Se fue de largo Tiene que volver a subirse, no puede ser ¡Qué caretazo el que se pegó! ¡Vamos Sebas, rápido! ¡Vamos Sebas! Y arrancar el día, el programa y el reto a hacerlo mojado Vamos a ver cómo le va ¡Dale Sebas, vamos! Tiene que volver a lanzarse, comparten el camino Tiene que hacerlo rápido Arturo que lo espera, pero uno de ellos tiene que ceder o avanzar ¡Vamos! ¡Dale Sebas! Pero la tiene que soltar, es que ahí no funciona así Pero bueno, ya está ¡Vamos Sebas, vamos! Bien, aprovechalo Arturo, ahora sí ¡Vamos! ¡Rápido Arturo! ¡Rápido! ¡Más rápido! Ya la libera el Tlaca y ahí la tiene que avanzar ¡Más rápido Arturo! Ponen la guillotina a Sebastián que otra vez cae ¡Tiene que... ¡Eso! ¡Eso es! ¡Tranquilo Sebas! ¡Lo lograste! ¡Lo puedes alcanzar Sebastián, no te preocupes! ¡Vamos Arturo para que tenga suficiente tiempo! Llega inmediatamente a las tuercas Arturo empieza a girar, Sebastián con problemas en la malla Tiene que salir de ahí, liberarse para poder avanzar ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gira y va saliendo! ¡Va saliendo! ¡Bien, bien, bien, Sebas! ¡Corre! Vamos a ver si Sebastián puede alcanzar a Arturo Lo cierto es que Arturo ya está a una tuerca y se va para el otro lado ¡Acompáñenme a Arturo para que lo haga bien! ¡Para que no falle! ¡Vamos Arturo! ¡Rápido! Arturo se va y ya le llega a Sebastián Tiene que Sebastián sacar mocado las tres tuercas Vamos a ver si lo puede hacer Gira, pasa, gira, pasa, gira, pasa, gira, pasa ¡Dale Sebas! ¡Más rápido, más rápido Sebas! Tiene que sacar las dos tuercas, le queda solo uno en la triple tuerca Y ahí estamos viendo como Arturo ya en la definición ¡Dale Sebas, dale! Empieza a armar la torre ¡Dale que Arturo no ha empezado! ¡Vamos Arturo, vamos! ¡Vamos Arturo, vamos! ¡Vamos, vamos Sebas! Ya está por salirle las dos tuercas a Sebastián ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos Sebastián! Es que tiene problemas porque está mojado Claro, húmedo es más difícil ¡Dale Sebas, dale, no importa! ¡Vamos, ánimo, ánimo! Ahora le preguntaremos qué fue lo que sucedió y cómo termina cayéndose Sebastián allí ¡Más largo, más largo Sebas, más largo! ¡Ojo porque Sebastián va a sacar esa tuerca muy pronto! ¡Tómate el tiempo Arturo! ¡Arturo está arriba ya! ¡Tómate el tiempo Arturo, tranquilo! ¡Muchas precisión, cálculo! ¡Muchas bien puestas todas! Le está saliendo ¡Vuelta y casi la va a sacar! ¡Seba y Sebastián atentos porque ya le va a salir! ¡Oh, se fue! ¡Bien Sebas, bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Podría alcanzarlo! Se le puede caer, se le puede caer, Sebas, ven con toda No se va a caer, Arturo, no se va a caer, vamos, confía ¡Vamos, Sebas, vamos, vamos! ¡Dale, Sebas, dale! Es la tuerca definitiva, cuidado con esa tuerca ¡Ahí, allá, allá! ¡Vamos, Sebas, alcánzalo, alcánzalo! Ya alcanzó, está ahí a nada, le está temblando, tiene que morder bien la pajilla ¡Cuidado, se le va! Está temblando mucho, Sebas, se le puede caer, vamos Se está tomando mucho tiempo, tiene que hacerlo más rápido Tomate el tiempo, no, no, que se tome el tiempo Se le puede caer en cualquier momento No se va a caer, esa es la última, ¿cierto? No pares, no pares Díganme que esa es la última ¡Sí, señor! ¡Champana! ¡Para Leones! ¡Grande, mi León! ¡Bien, Arturo! Bueno, y con esa celebración de Arturo Nos vamos a una pequeña pausa para comerciales Ya regresamos con otra ronda A ver, ¿qué pasa con las cobras? Ya nos vemos Bueno, y esta ronda la jugamos ayer o la intentamos Pero Ricky se sintió mal Y con los Leones decidimos también parar Solidarizados, vamos a ver Si la gana Potro, esto se acaba 50 puntos para las Leones La última esperanza Las cobras la tienen Enrique preparados ¡Vamos, Ricky! En 3, 2, 1 ¡Ambos que se lanzan! Ronda de ataque Y mucha atención en casa Porque si algo es de ataque Es lo que les voy a contar ahora Y es que mucha atención Porque el refuerzo para las cobras por Alga Lo vamos a conocer hoy ¡No! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¿Es en serio? El refuerzo de Alba vino Hoy es el día ¡Qué importante! ¡Ahorita vamos a conocer! ¡Qué importante, oportuno para nosotros! Igual fue una petición de la mismísima Alba ¿Quién será? No Se imagina ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Dale! ¡Quién se va! ¡Eso es! Llega Potro ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Ricky que nos persigue! ¡Vamos a ver quién gana esto! ¡Vamos! ¡Con toda! ¡Gira, gira, gira, gira! ¿Quién podrá hacer ese refuerzo para las cobras? ¡Vamos, Potro! ¡Vamos, Potro! ¡Vamos, Potro! ¡Pues ya se fue Potro! ¡Y ahí está Ricky con un! Sale una, sale la otra Tiene que hacerlo Cuidado se resbala, amigo Tiene que levantarse ¡Adelante, atrás! ¡Adelante, atrás! ¡Adelante, atrás! ¡Vamos, Ricky! ¡Tiene que seguir rápido! ¡Ya Potro está en la definición! ¡Se le fue a Ricky! ¡Dale, Ricky! ¡Que no ha empezado! ¡Dale, dale! ¡Alcánzalo! ¡Vamos! Llega el momento ahí Vamos a ver quién es el más rápido ¡Tuerca, carta! ¡Tuerca, carta! ¡Tuerca, carta! ¡Tuerca, carta! ¡Cuidado! ¡Ni respiren! ¡Muérdanlo ahí! ¡Haga fuerza en casa! ¿Quién va a ganar esta ronda? ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Precisión para dejar la carta! ¡Mucha mayor! ¡Ya lo alcanzaste, Ricky! ¡Y esa tuerca le está temblando! ¡Lo alcanzaste! ¡Vas muy bien! ¡Vamos, Cobra! ¡Vamos! ¡Dale, Ricky! ¡Yo veo como torcidas que... ¡Dale, Ricky! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Potrico! ¡Cuidado! ¡Potro! ¡Solo confía, Potro! ¡Tranquilo! ¡Confía en ti! ¡Confía en ti, Potro! ¡Dale, Ricky! ¡Van iguales! ¡Van iguales! ¡Un poquito más rápido! ¡Vamos, Ricky! ¡Cuidado cómo la colocan! ¡Ay! ¡Vamos, Potro! ¡Confía! ¡50 puntos! ¡Vamos, Potro! ¡Ricky, un poquito más rápido! ¡Vamos! ¡Un poquito más rápido! ¡Se van descompletando! ¡Vamos a ver quién la deja! ¡Carta, tuerca! ¡Carta, tuerca! ¡Carta, tuerca! ¡Ay, por Dios! ¡Si la deja! ¡Lo está alcanzando! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Potrico! ¡Por esa campana! ¡De 50 puntos! ¡Sí, señor! ¡Pana! ¡50 puntos para los leones! ¡Cántalo, León Ruge! Bueno, y ahí está, ahí está esa dedicatoria. ¡Grande, Potrico! ¿Quieres decir algo, Potro? Nada, yo creo que ya se dijo todo con esta celebración, mi Cris. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está esta linda celebración, recordando a nuestro Juanito, como más le gustaba a él, ganando, dándole puntos a su equipo, a sus leones. Ruge, León, desde allá, desde el cielo. Y bueno, los leones a celebrar. Ahí están, 50 puntos para ellos. Un supercircuito que efectivamente tenía eso, 50 puntos, más que motivación de lado y lado. Lo cierto es que el juego lleva a que se den esta situación. Un ganador, un perdedor, pero les quedó sonando lo que les dije. Ya casi vamos a conocer de quién se trata ese refuerzo. ¡Ay! Eso está tremendo. Se sorprenderá. Mírenlos ahí saliendo. Velocidad, ninguno de ellos se mojó, sacando esa tuerquita. Pero sí, efectivamente, los 50 puntos son para los leones. ¡Uy, cómo suena de bonito eso, Cami! Desde ayer lo presentíamos. Estábamos trabajándolo muy fuerte para que así sucediera. Y ahora lo tenemos. 50 puntos. Eso deja las cosas. Entonces, ahora estamos arriba por 20, creo, porque estamos abajo por 25. No, realmente por 50, porque queda 4.40 las cobras, 4.90 los leones. ¡Bien, león! Muy bien, chicos. Estaban empatados. Gran trabajo. Los felicito. Y bueno, qué linda inspiración la que tenemos hoy día. Cris. Dime. Vamos a conocer, entiendo, a quién va a ocupar el puesto vacante. En las cobras, ¿no? Sí. El refuerzo. Sí, señora. Sí, el refuerzo. Por petición, sí, señor, por petición de Alba, como lo recordamos ayer, solicitó que viniera una persona a reemplazar, bueno, a reemplazarla, no, a ocupar ese puesto y a reforzar este equipo de las cobras, porque en realidad lo necesitamos, nos hace falta. Vamos a ver un poco de lo que pasó ayer y las reacciones de nuestros chicos al enterarse que Alba se ausentaba 15 días más. Aquí están. T13. El equipo está necesitando de alguien. Cris, te hago entrega de mi uniforme. Lo que hizo Alba en entregar su uniforme y su casco es muy valiente y es muy certero. Me parece lo más inteligente que ha podido hacer. Pero no sabemos qué es peor, o sea, si Alba se lesiona o que entre alguien nuevo, o sea. El que debe estar con la cabeza así es Ricky, el capitán de las cobras. En caso de que sea nueva o que sea antigua, ya tiene un tiempo de no estar aquí. O sea, eso sí o sí nos va a perjudicar de alguna manera. O a terminarnos de hundir. Yo, honestamente, no sé qué vaya a pasar conmigo. No les puedo mentir. No les puedo dar falsas esperanzas, expectativas. Así que, pues, y mis mejores deseos también. Señoras y señores, ¿era un reemplazo para Alba o trajeron a Ruber? Pues miren el tamaño de esta señorita, por Dios. ¿Me pueden ponchar a su lado? Gracias, yo tengo un 83 y miren esto. Y está en tenis. Dios bendito. Y yo estoy en tacones y ni siquiera. No, pues no, no. O sea, no, es que no. Y si levantara la cabeza, peor. Pues ayer Dayan decía, pues, que sea un reemplazo de verdad, verdad. Creo que es un reemplazo de verdad, verdad. Muy en serio, ¿no? Así es, José. No sé si Alba tuvo que ver en esta lección. Pero lo cierto es que lo que podemos observar es que es una persona muy grande. Se nota que tiene mucha fuerza. Y estoy segura que su personalidad también es muy fuerte. Pues creo que ahora ya no tenemos muchas oportunidades en contrapuerta, ¿no? Porque Dayan y ya, y esta mujer, Dios mío. Así es, eso es algo positivo por lo menos para las cobras. Creo que va a ser un gran refuerzo, cobras. Sin embargo, Cris, sabemos, ¿no? Que por mejor atleta que sea, esto se llama guerrero, si tomará algún tiempo que se adapte. Pero sin duda, condiciones físicas, sí parece que tiene muy buenas. Bueno, pues yo voy a hablar con mis chicos. Voy a empezar con el capitán. Y le voy a preguntar, ¿qué opina de lo que ve así, a simple vista? Ahí, con la capa. Bueno, a simple vista veo una mujer con un físico impresionante. Creo que, ayer lo dije, Albita fue muy sincera y quiso traernos un refuerzo. Y creo que el refuerzo va a ser un gran refuerzo. Pues parece que sí es familia. Parece prima, ¿no? Será que viene de Tumaco. A mí me parece bien porque es que, de verdad, llegarle al nivel a Alba es muy complejo. Y realmente, esta persona que estamos viendo aquí, esta mujer, esta guerrera, pues al parecer tiene todas las características y todas las cualidades que necesitamos. Y es que fueron, Capi, fueron ya 15 días, tres semanas que cumplimos sin Alba en el equipo y hemos ido remando. Y Dayan, y Tati, y Laura, y dándole fuerte. Sin una ayuda, eso estaba complejo. Sí, lo más importante ahora es que entra alguien a hacerles un relevo a las niñas. Creo que es muy importante para que el desgaste del grupo no sea enfocado en las mismas de siempre, sino poder jugar más en equipo. Bueno, ¿y qué opinará? Perdóname, José. Una mujer del equipo. Porque ella va a tomar por ahora la posición de Alba. Bueno, reemplazar a Alba, eso es algo ilógico, tendría que ser un ser de otro mundo. Pero veo una persona atleta alta y bueno, vamos a apoyarla con toda y que dé lo mejor por su equipo. Pregúntale que sí es prima, pregúntale. Oye, tú eres prima de Alba de casualidad. Es que ayer Tatiana preguntó que le dijo a Alba que se podía traer una prima. ¿Eres familiar de Alba? De pronto, ¿qué tal la haya mandado desde Tumaco? Ayer lo preguntamos, por ejemplo. ¿Y los leones? Pues la leona, Cris, sobre todo, pues el capitán, ¿qué podría decir? Nada, que es una guerrera más y hay que enfrentarla, pero una de las mujeres, ya tengo aquí al lado, Cuca, se ve grandecita, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta nueva guerrera que va a ingresar hoy? No, pues como dice el dicho, entre más grande el toro es mejor la corrida y a mí me gusta competir con gente de verdad y si esta niña vino a hacer un reemplazo chévere de Alba, bienvenida y lo que necesite, así sea el equipo contrario, yo la voy a apoyar también. Ven para acá, Cuca. Ven, vamos a hacer un ejercicio. Párate aquí de espalda. Ay, sí. Esta mujer está grande. Se está empinando, se está empinando. Está grandecita. No, no, ustedes no pueden, pero no de frente, no la podemos descubrir, no podemos saber quién es. Mira, Cuca. Se mide, se mide. Cuca, no, quédate así paradita sin empinarte. Cuca es una niña muy alta, grandota. Uy, es más grande, claro. Uy, uy, uy. Está más grandota esta mujer que varios de los guerreros hombres aquí. Es que yo soy echada pa'lante. Sí, sin duda, tú eres una muchacha emprendedora, valiente. Bueno, lo cierto, chicos, es que aquí... Y con Potro, y con Potro. Ven, Potro, pero no, ahí no, de espalda, de espalda. No, Potrico, retírate, hermano. Ay, Potrico. Más grande se lo lleva. Y eso que Potro juega con plataformas, ¿no? No, no, no. Con zancos, miren, miren, miren. Potricos. No, no, no. Bueno, chicos. Aquí vino un día con botas texanas. Otra vez a posición, a posición, que de verdad estamos ansiosos. Las cobras, la familia de las cobras en Colombia y también el equipo y yo, como madrina, queremos conocer cuál es la persona que está aquí debajo de esta capa. ¿Quién es esta mujer misteriosa? Esta mujer tan grande que nos cuente de dónde viene, a qué se dedica y qué es lo que ella desea hacer por el equipo de las cobras. Así que, no sé, producción, si ya podemos permitirle que se quite la campa. Pues hagamos el conteo, Cris, y resolvamos el misterio del nuevo ingreso para las cobras. el refuerzo que tanto estaban esperando. Vamos, de atrás hacia adelante, sí, tres. Que me ayuden en tres, uno, fuera, copa. Yo no creo que la conozcamos, es Nueva Guerrero. ¡Ay, qué linda! Dios mío, qué guapura, ¿eres familia, espérate, ¿eres familia de Alba? No, no soy familia de ella, pero pues el color, no puede negarse. ¡Mujer! Tu nombre, por favor. Alba. No soy Alba, no soy Alba, yo soy Valentina, soy de Cali, vengo aquí a aportarle más puntos a mi equipo de las cobras. ¡Ay, bienvenida al equipo de las cobras! Bienvenida, estás grandísima. ¿Qué opinas de todos estos comentarios que escuchaste antes de que te descubrieras con la capa? Sí, sí, un poquito grande, un poquito grande, pero hay que aprovechar esa estatura, ¿no? Para mi equipo de las cobras. Ahora sí queremos saber, Vale, ¿qué vienes a darle al equipo de las cobras? Bueno, vengo a apoyarlos, a darles más puntos a que ganemos, a que ganemos porque aquí vinimos a ganar. ¿Y de dónde sos? ¿De dónde más fue? Pues de Cali, ¿oís? De Cali, ve. ¿Y no me trajiste un pan, una empanadita, alguna cosita, un aborrajado? Mira, ve, tú de dónde eres. Mira. O sea, oye, 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 oye. Ok, ya me cansé, ya me cansé de tus rechazos, ¿sí me entendés? A pantera le gustan todas las monas, Ven, ven tú, está a ti. Ah, no, 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 Laura, Laura, Laura. Mira esa diferencia. ¿Ah? ¿Qué tal? Laura vendría siendo la muestrica gratis que regalas. Pántate. Al lado. Está muy bonita. Cuidado, no te lesiones. La morena. Está muy bonita la morena. No, 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 cuidado. Laura, ya, ya, ya. Los perfumes finos vienen en envase pequeño, como Laura. Oye, mujer, pues, bienvenida. Deportista, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces en tus ratos libres? Bueno, yo juego baloncesto y también soy atleta a 100 metros con vallas. ¡Qué Dios mío! Esa chica está muy bonita. Atleta de 100 metros con vallas. Nada más esa bobadita. ¿Qué dices, Ovidio? ¿Qué dices, Ovidio? Que está muy bonita. Ah, ¿te pareció linda? Sí. A preguntarle que si desayuna con sopa. No, 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 desayunó con sopa, gracias. Empanaditas y rico. Bueno, ya está, Ovidio. Y que también toma panteras, que también toma panteras. ¿Qué? Bueno, mejor dicho, yo creo que es el momento de ver a Valentina en competencia. Eso es lo que queremos conocer, la familia de las cobras, queremos ver qué tan preparada está. Nosotros no tenemos ninguna paga en que esto comience, sigamos conociéndola. Dejemos la cosa como así, ¿no? Bueno, entonces vamos a preguntarte. Mira, Huacanda está asustado. ¿Tienes hermanas? No, no tengo hermanas. Hermanos. Sí, tengo dos mayores. Dos hermanos mayores. Rubén, ¿y quién más? Bueno, entonces aprovecha y saluda a tu familia, a tus hermanos, a tu papá, a tu mamá, a tu tierra. Bueno, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano en Cali, les mando un beso grande. Aquí está su hija en representación de la familia y a mi hermano acá en Bogotá también le mando un beso. Mi suegro también le mando un abrazo fuerte. ¿Cómo? ¿Cuál suegro atrevido? Manny, porque es que ya yo estoy cansado de tanto rechazo. ¿Sí me entiendes? O sea, hace dos días le estaba diciendo a mi mamá suegra, no entiendo. Atrevido. O sea, pero si no me aceptas. Ay, no me molestes. Ay, 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 no le gustó a Tatiana. Tranquila, bebé. Tranquila, bebé. calma, calma, calma. Pantera, amor, en la casa hablamos. ey, yo puedo, ey, bebé, bebé, yo te perdono, eso no se le permite aquí en Guerreros. Bueno, aprovecho y hago la pregunta, ¿cómo está el corazoncito de Valentina en este momento? Libre, arrocito en bajo, abierta a cualquier posibilidad, yo veo a Sebastián también allá muy serio. Soy libre, pero no para un hombre que quiere compartirlas. Oh, bebé, bebé, pero yo, yo, yo solamente soy para ti, mi reina. Ven aquí, ven acá, ven acá, ponte aquí, no seas tan cílico, oye. Ponte aquí, dame un mechito, ti. Sinvergüenza. bebé. ¿Qué? ¿Qué sinvergüenza? Ese es el beso de la buena suerte, ¿oíste? Acaba de llegar y ya le hice bebé. Ven acá. Sinvergüenza. Mechitito, mechitito. Ey, yo no me pondría. Déjenla llegar a conectar con una mujer de este tamaño. A mí ya cuántas más le ha dado el beso de la buena suerte. Ah. Es que no ha podido. Es que no ha podido dar el besito de la buena suerte. No ha podido. Yo comparto ya. El corazón mío es muy grande. No, no, no. No nos gustan los hombres de corazón. Valentina, suponemos que eres fiel televidente de Guerreros. ¿Qué juego te gustaría hacer así de los que hayas visto alguna vez por televisión, cuando hayas visto el programa? ¿Y a cuál guerrera te gustaría enfrentar, por ejemplo? A lo mejor esté en tu equipo. A Dina, míralo. Bueno, a mí me gustan los circuitos. Son muy, hay mucha adrenalina. Y me encantaría enfrentar a Cuca. Ay, 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 Cuca. Bueno, ahí está. Ay, ya. Ya no somos, ya no es la morena del Pacífico, sino las caleñas del Pacífico. Eso ya son dos. Ey, 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 que sin palabras, vea, yo conmigo, conmigo, que te tomas, que caldo de ministro, que lo que tú quieras. No, 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 Sebastián. Qué manera. Oye, pero estos tipos son de un buen trato y de una finura y de una elegancia. Más bien vamos a jugar. Por favor. Hace rato queremos jugar. Impresionante. Vamos a ver a Valentina en acción. Entonces, Cami. Anuncia esto que se llama. ¡Re! ¡Exponde! ¡Contrarreloj! Vamos los leones, Arturo, tranquilo. No, no, yo te voy a leer despacio, tranquilo. Vamos, C. ¿Comenzamos de una vez? Sí, tres, dos, uno. ¿Cuántas decenas hay en 180? 18. Muy bien. ¿Peruanos es gentilicio de? Perú. ¿Cómo se llaman las hermanas protagonistas de la película Frozen? No sé, paso. ¿Cómo se dice niña en inglés? Eh, girl. Sí, correcto, girl. ¿Cuál es la mitad de 9,000? De 9,000, 4,500. ¿Qué departamento, qué parentesco tiene conmigo el hermano del hijo de mis papás? ¿El hermano? ¿Del hijo de mis papás? Tío. No. Primo, sobrino. ¿El hermano del hijo de mi papá? Paso, paso. El hermano también. ¿Qué personaje de Dragon Ball Z dice la frase? Kakaroto, eres un insecto. ¡Gokú! No. ¡Paso! Vegetta. ¿Cómo se dice ojos en inglés? Elles. Hombre, pero ¿cuál es Elles? ¿Cómo se dice? Ay, por Dios. Así se escribe, por Dios. Aif. Aif, eso. Completa el mexicano, completo el mexicano Carlos Santana es un famoso gui. ¿Un famoso? Un famoso gui. ¿Gui? Carlos Santana es un famoso gui. ¿Dos? Gui. Gui. ¡Tarista, Rista! No, ese no lo conozco, ese no lo conozco. Ya no dimos cuenta. Me preocupó el nivel de inglés. Elles. ¿Sí? Elles, por Dios. ¿Cuál Elles? Elles, what, Ben? ¿Cuál Elles? Si eso es Arturo, ¿qué va a decir Pantera? ¡Hey, baby, watch that back to you! ¿Qué? Vamos a... ¡Bumba! ¡Hall that back to you! No, pero están allá en un africano raro ahí. ¿Estás qué? ¿Habrando qué? ¿Qué idioma era ese? El inglés. Ah, el inglés. El inglés. El inglés. ¿Qué pechigues? Ah, ok. A fucking wake. Bueno, Pante, ya. Ok. Sí, vuelve aquí. Atento. En tres. Dos. Uno. Según el nombre, ¿cuáles serían los animales protagonistas de la película Gorilas en la Niebla? Gorilas. Bien. Ah, en inglés. ¿Qué famoso pájaro animado dice bip, bip? ¿Cuál pájaro? Dice bip, bip. En inglés también. El coyote. El... ¡Corre camino! Sí. ¿Cómo se dice zapatos en inglés? Ay, Dios. Zapatix. ¡No! ¡No! Zapatix. ¡No! Zapatix. ¡No! Paso, paso. ¿En qué rama del arte se destacó Mozart? ¿Mozart? Ay, no. Paso. Ay. ¿Qué animal es droopy? Perro. Sí. ¿Cuál es la capital de Antioquia? ¿Medellín? Sí. ¿Cómo se dice naranja en inglés? ¡Naranjer! ¡No! ¿Qué? Güey, pante. ¡Naranjer! ¡Claro! ¡Pante! O sea, de nada en Naranjer. Naranjer. ¿Qué deporte practica profesionalmente el Lionel Messi? ¿Fútbol? Sí. Si Bruce Willis tiene 64 años, ¿cuántas décadas en total ha cumplido? ¡Seis! Sí. ¡Seis! Ya, ahí dice seis. El seis entró. ¡Seis! El seis entró. Claro. No, no. Lo que me preocupa es el nivel. Naranjer. ¿Qué es eso? Por si yo, horrible. Lo que pasa es que solamente llevo un mes en el inglés. ¿Sí me entiendes? O sea. ¿Llevas qué? Un mes en inglés. Estudiando inglés. No, hermano, pero... My name is... ¿Pero a dónde estás yendo, compadre? My name is... I am from... ¿Qué? ¿Pero qué significa, my name? My name is... No, no. Pues esa última... Soy yo. Pantera. My name is... Pantera. Esa última no entró. Están empatados cinco a cinco. Así que va a haber una ronda de 30 segundos para los dos. Preparado, Arturo. Dios mío. Pero creo que ya les tengo recomendación para que mejoren ese inglés. ¿Where? Pero ya la tengo. Ya la tengo lista. ¿What? Vamos a ver. En tres. En dos. Uno. Ay, perdón. No, espérate, espérate. No sé ni en qué vamos. Excúsenme. Momento. Devuélvame esto. Vamos a parar el tiempo. Gracias. Ahora sí. Vamos en tres. Dos. Uno. ¿En caricaturas de qué color es la barba de Papá Pitufo? ¿Negra o blanca? Sí. ¿Cómo se dice buenos días en inglés? Good morning. Bien. ¿En caricaturas quién quiere cazar al corre caminos? El coyote. ¿Cómo se llama el paisa que interpreta la canción? Ahí vamos. J. Bobbin. ¿Completa el nombre de la película animada Hotel Transil? Bania. ¿Cómo se dice blanco en inglés? Black. White. No. ¿Cuál es el resultado de 8 más 8? 16. Tres. Bien. ¿En qué hemisferio queda Vietnam? Uno. En Asia. ¡Tiempo! ¿Hemisferio? Norte, sur. No, pero ya esa como que muy rápida, entonces ya no me iba a dar. Arturo está un poquito mejor en inglés que Pantera. Un poquitito mejor. Pues vamos a ver cómo le va a Pantera en esos 30 segundos. ¿Qué pasa es que él lleva tres meses? Yo llevo un mes. Ok. Sí, yo había adelantado tres. Ah, yo había adelantado tres meses estudiando. Ay, Pante. A ver, a ver. Voy con toda. En tres. En dos. Uno. ¿Qué animales son Miguel Ángel, Dolantelo, Leonardo y Rafael? Tortugas. Sí. ¿Cómo se dice casa en inglés? Casa. House. ¿Cuántos domingos tiene una semana? Uno. Sí. ¿Cuál era el oficio de papá Pitufo? Abuelo. Perdón, de papá de Pinocho. Pinocho. No sé, no se pasó. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra guerreros? Tres. Cinco. No. Cuatro. Uno. Tres. Tiempo. Pero, ¿cómo que cinco? Ey, pero, ey, pero si viste que le dije la de casa. Mírame. House. Mírame, mírame. Guerreros. Y aquí hay punto para Leones. No. Pantera se va a llevar su ponquetazo. Ay, Pante. Ayer se lavó el cabello. Le tocó pagar nuevamente hoy. No, Pantera, se le va a ir el sueldo en Salón de Belleza. En champú. Y esto va en tres, dos, ¿cómo? Ay, ay, ay. Muy bien, esto es para ustedes, familia. Jueguen en casa con nosotros. Y esto está para ustedes. Regístrate ya en www.smart.edu.co y recibe hasta un 40% más examen MED. Si al dirigenciar el formulario utilizas el código guerreros smart, obtienes un 10% de descuento adicional. ¿Quieren seguir jugando? Ya regresamos, familia. Sí, señores, estamos listos con la reina de esta prueba. La mejor en este reto, la incomparable, la maravillosa Dayan. Tú le estás diciendo de ironía. Y adicional, me están poniendo cosas en inglés. Ay, no, qué pena con mi novio si me está viendo. De una vez les voy pidiendo disculpas. Bueno, dijiste inglés, atenta. En tres, dos, uno. ¿Cómo se dice dos en inglés? Dos. ¿Yus? ¿Qué? ¿Yus? ¿Yus? No. Ay, por hijo. Por Dios. ¿Cómo se llama, o escucha, cómo se llama el hada que siempre acompaña a Peter Pan? Campanita. Sí. ¿A qué reino de la naturaleza pertenecen las piedras? Naturaleza. No, reino. ¿Qué nacionalidad es el actual Papa Francisco? Argentino, boludo. ¿No? ¿Cómo? Argentino. Sí. ¿Cómo se dice zorro en inglés? ¿Zorration? ¿Cómo? Ay, por Dios. Pues sí, pues supongo. ¿De qué color es Bob Esponja? Amarillo. Sí. ¿En qué continente se encuentra India? Asia. ¿Cuántas orejas tiene un camello? Dos. ¿Cómo se dice lápiz en inglés? Pencil, pencil. Sí. ¿Con qué nombre se le conoce a la persona que estudia cocina? Chef. Tres. Sí. ¿De qué país son los sirios? Uno. De Siria. ¡Viempo! Entra. Sí, Siria alcanzó, entra. Alcanzó, entra. Bueno. ¿Pero zorration? Uy. Zorration. Muy bien. ¿En qué preguntación vamos? Forty-five. Oh. Yes. Yes. ¿Me entienden? Forty-five. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Ah, forty-three. No, es forty-five. Pensé que cuarenta y cinco o seis. Zorration. Ok. ¿En tres? Dos. Uno. ¿De qué color es la camisa de Winnie Pooh? Amarilla. No. Blanca, azul, roja, verde. Roja, bien. ¿Cómo se dice pez en inglés? Pez. 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 ¿Qué? No. Pez. Pez. Pasa, pasa, fish. No, te crees. ¿Cuál es el resultado de uno por uno? Uno. ¿Qué se despincha de los carros? La llanta. Sí, completa. Ayer me encontré a Rigoberto practicando ciclis. Mo. Sí, ¿cómo se dice verde en inglés? Yo me la sé. ¿Cuál? ¿Usted la sabía? Sí. Ah. Blut. Blut. No. Espérate, espérate. Blut. Rápido. Paso. No. No, bueno. Green. En caricaturas, ¿cuál es el nombre del gato que quiere atrapar a Piolín? No, paso. Según el título de la canción, Corazón Partido, ¿cómo estaba el corazón? Partido. Ajá. ¿En qué país se celebra el carnaval de Río de Janeiro? En Brasil. ¿Cómo se dice silla en inglés? Sillín. ¿No? Tres, dos, uno. Tiempo. No. Me cancelé las clases de inglés. Sillín. ¿Cómo silla? No, el teneur inglés. Mira, pues, yo te hago una muy buena recomendación, ¿no? Porque las que tomaste no sirvieron mucho. Vete a Smart. Nos van a dar una beca, por favor. Beca. Sí, por favor. Para mí una beca. Sí, déjenme a mis niñas, por favor. Se la merece, pero aquí hay punto. Para las cobras. Ay, Dina, ponquetazo se lo va a llevar. Sí, no. Que se aferre al burro porque le van a poner su ponquetazo. Ay. Ya no pica maíz, sino ponquetazo. Y va en tres, dos, uno. Ahora. Uy. Sillín. Silla en inglés. Sillín. No. Ay, no. Esto es una locura. Pero así como lo escucharon, este año todos pueden aprender un nuevo idioma. Aprovecha nuestra promo de marzo. Obtén hasta un 50% de descuento utilizando nuestro código Guerreros Smart. Piensa Smart y regístrate ya en www.smart.edu.co. Bueno, turno para Tevi. Tevi está un poquito mejor. Por favor, pues igual puedes entrar a Smart y haces algún nivel un poquito más avanzado. Claro, no me toca porque se olvida. No, es que Dina y Dayan se van para el prekínder en Smart, yo creo. Vamos. Vamos para gateo. Y seguimos con el inglés. Así que prepárate. En tres. Dos. Uno. ¿Cómo se llama el conjunto de letras y vocales de un idioma? Letras, abecedario. Sí. ¿Cuál es el mes número cuatro del año? Abril. ¿Qué animales son Scar y Mufasa? Leones. ¿Cómo se dice carro en inglés? Car. Fácil. ¿En qué vehículos se transportan las personas con urgencias médicas? Ambulancia. Sí. ¿En el programa Pokémon cómo se llama el dueño de Pikachu? Ash. ¿Cuánto es 7x7? 49. ¿Cómo se dice sombrilla en inglés? Umbrella. Sí. Sigue, sigue. ¿Quién escribió 100 años de soledad? Gabriel García Márquez. ¿Cómo se llama la película animada que en Ratón quiere ser el mejor cocinero de Francia? Ratatouille. Sí. ¿Cuántos dedos en total hay en tres pares de pies? En tres pares de pies, 30. ¿Cómo se dice rosado en inglés? Pink. Sí. ¿Qué parte del cuerpo muda la serpiente al crecer? Bien. ¿Cómo se llama el sitio web con logo rojo que tiene que se suben y ven videos musicales? Sí. ¿Cuántas patas tiene un perro? Cuatro. ¿Cómo se dice canción en inglés? Dos. Sí. ¿De qué color es el cabello de la tijonita? Azul. Rojo. Rojo. Naranja, naranja. No, no, ese perro no se alcanzó ni a peinar. Bueno, pero Tevi sí, más o menos se defiende ahí en inglés. Un poquito mejor. Sí, bien, bien. Pero yo, ¿tú qué crees? Yo tengo mi as bajo la manga. Mírame este. Uy. Esta enciclopedia, esta enciclopedia que le toca el turno. Mi as bajo la manga. Mírame mi as bajo la manga. ¿Tú qué dijiste? Que yo no tengo mi Tevi aquí. Ay, guaca. Guacanda. Yo confío en ti. A ver, en tres. Lo vamos a hacer bien y vamos a ganar. Con todas, con todas. En tres. Dos. Uno. ¿Cuántos años tiene un septenio? Siete. ¿De qué país es Capital Madrid? España. ¿Cómo se dice lunes en inglés? Monday. Sí, comienza con man. ¿Cómo se llama el tubo largo y flexible que se usa para regar plantas? Man. Guerra. Sí. Completa el nombre de la película animada. ¿La dama y el? Caballero. Vagabundo. Vagabundo, bien. ¿En Colombia cuál es el mes de las cometas? Enero, ferno, barzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y agosto. ¿Cómo se dice niño en inglés? Children. Niño. Paso, paso, paso. ¿Cuál es el diámetro de un círculo cuyo radio es 20? 10. 40. Sí, ¿de qué color es el cabello de Mulán? Mulán, blanco. No. Negro. ¿A qué órgano pertenecen las células de la glándula pituitaria? Pitu. Hírcule. Paso. ¿Cómo se dice sandía, patilla en inglés? Pitu. Beige. No, hombre, qué beige. No, paso, paso, paso. Watermelon. ¿Cuántos días en total tiene abril? 31. No. 30. ¿Qué monstruo peludo aparece cuando hay luna llena? El lobo feroz. No. ¿Qué? ¿Luna llena? Luna llena. Ay, yo me la sabía. Dos. Ay. Uno. ¡Drácula! ¡Tiempo! El hombre lobo, no el lobo feroz. Por Dios. Bueno, siento mucho por Wakanda, porque hay punto para las cobras, ponquetazo. Para Wakanda. No, pero lo hicimos bien, guaca. Uy, Wakanda. Y recibe hasta un 50% de descuento más examen MED en tu curso de inglés. Smart. Bueno. Turno para Cuca y veo allí lista, esperando a Valentina. Valentina. Sí, señor. Cuquita, vamos, en tres, dos, uno. ¿En qué planeta nació el cantante Bono? A tierra. ¿Cómo se dice ventana en inglés? Ventana. Paso. No, window. ¿Cuántas patas tiene un búfalo? Cuatro. En la fe católica, ¿cuántos son los mandamientos? Diez. Sí. Completa el nombre de la película animada. ¿Mi villano? Favorito. Sí. ¿Cómo se dice rojo en inglés? Eh, eh, eh. Red. Red, eso. ¿En qué estación se caen las hojas de los árboles? Eh, otoño. Sí, ¿cuál es el primer día del fin de semana? Sábado. ¿Qué come Mario Bros. para crecer? Eh, ay, eh, paso. ¿Cómo se dice estudiante en inglés? Ay, eh, eh, es, 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 student. Student, sí. ¿En qué país está ubicada la Casa Blanca? En Estados Unidos. ¿Qué deporte puede, en qué deporte se puede ganar la Copa Davis? Davis, ni sé quién es ese man, no paso. Tenis. ¿Cuántos dedos gordos tienen dos pies? Dos. ¿Cómo se dice novia en inglés? Tres, dos, uno ¡Tiempo! Girlfriend ¿Quién? Girlfriend Girlfriend Bueno, dejémoslo así, dejémoslo así Yo creo que... Venga, don Smart Don Smart, necesitamos otra Don Smart me puede dar un cursito a mí Que estoy como impedida Don Smart, que si nos ayuda aquí con Bequita Ay, don Smart me puede dar un cursito a mí Claro que sí Que utiliza el código Guerreros Smart y listo ¿Qué número? Ah, bueno, don Smart me va a volver ducha en inglés Va a ver A ver, se va a estrenar Valentina Vale, vente, vente Bienvenida En tres Dos Uno ¿En qué semestre del año se celebra la Navidad en Colombia? Diciembre Semestre Semestre En el segundo semestre Sí ¿Cuál es el resultado de siete más siete? Catorce Sí ¿Qué animales protagonizan la película Tierra de Osos? Eh, Loso Sí ¿Cómo se dice mi nombre en inglés? Eh, mi My name My name is My name is ¿Por ahí? Sí No, my name is ¿Qué? ¿Cómo se dice el nombre? Name Ok Vuelvelo a decir My name is Eso ¿Qué país hay que visitar para conocer Ciudad de México? México Sí Completa el nombre de la película Lilo y Snitch Sí, ¿cómo se escribe el número 10 en números romanos? Una X Sí ¿Cómo se dice caballo en inglés? Eh Hmm Potration Horse Sí, perfecto Diga el nombre de uno de los signos zodiacales de aire Tres ¿De uno de los qué? Signos zodiacales de aire ¡Tiempo! Bienvenida a Guerrera 2 Adelante Poquetazo para Valentina Ay, vale Vas a ver que es un poquetazo Pero bien Creo que se va a desempeñar bien Sí Creo que se va a desempeñar muy bien En las pruebas Mientras le vas cogiendo el ritmito José No, creo que se va a desempeñar muy bien en las pruebas de preguntas, Cris Porque hemos visto aquí casos Sí Que no pasan de tres Además es la primera vez El pánico escénico Y lo hizo muy bien Solo uno Cuca Bueno Vamos a ver Sí, es la bienvenida Suavecito Pues bienvenida Valentina En 3, 2, 1 Ahora Menos mal que suavecito Ay, ay, ay Que con todo el cariño Que con Que Que bienvenida Guerreros Que bienvenida Guerreros Que si te salen Pruébalo, pruébalo Rico si está Pruébalo Valen Vale, pruébalo Que se vaya acostumbrando Están jugando en casa Yo sé que sí Suban el volumen A su televisor Y sigan jugando Con nosotros Esto es por puntos, ¿verdad? No es No es acumulable Es por puntos Entonces estamos empatados Y vamos a hacer una ronda final Que inicia Sebastián Última ronda Desempate En 3 2 1 ¿En qué hemisferio queda Chile? Sur Comienza con E ¿De qué están cubiertos los peces? Escamas Sí, ¿cómo se dice tigre en inglés? Tiger Sí, en Colombia ¿En qué mes se celebra El día de la madre? Mayo ¿En qué película animada Se dice la frase Los peces son amigos No comida? Buscando a nevo Sí ¿En qué estructura ósea Se encuentra la médula espinal? Espalda ¿Estructura ósea? Coluna vertebral Sí, ¿cómo se dice beso en inglés? Kiss Sí, ¿en el abecedario qué letra sigue después de la X? Y ¿Cuál es el animal que comienza con va y termina con llena? Vaca No ¿De qué color es el rayo McQueen? ¿De qué color es? Rayo McQueen Sí ¿Cómo se dice música en inglés? Music Sí Doctorcito es el diminutivo de Doctor Sí ¿Quién escribió la obra literaria Roma y Julieta? William Shakespeare Sí ¿Cómo se llama el príncipe de la película La Sirenita? No importa Paso ¿Cómo se dice abeja en inglés? Tres Sí ¿En qué país nació Gabriel Omar Bautista? ¡Bautista! Batistuta Perdón, sí, Batistuta Batistuta Pero si yo hubiera dicho Batistuta yo hubiera alcanzado a decirlo Sí, rojo, pero si dijo Batista Pero También es argentino ¿Pero qué dijiste tú? Yo dije Batistuta, claramente No, no lo dijiste Pero que país Ah, Argentina O sea que sí entró Sí No, no entró No alcanzó Bueno Perdón Bueno, ¿cuántas hizo? ¿13? No, Sebastián hizo 14 14 aciertos Uy, casorte aciertos Casortes Casorte aciertos Vamos en tres Espérate, ¿qué pregunta? Gracias En tres Dos Uno ¿Cuántos zapatos hay en cinco pares? 20 No 25 ¿En cinco pares de zapatos? 5, 3 Eso ¿Qué personaje de los Simpsons dice la frase? Ay, caramba Bar ¿Cómo se dice azul en inglés? Blue Boyacense es el gentilicio de ¿Cómo? Boyacense, gentilicio de Boyacá ¿Cuál es el deporte que comienza con S y termina con Key? Esgrima Es y termina con K Dios mío Comienza con K ¿En qué animal se cabalga? En caballo ¿Cómo se dice playa en inglés? Paso Beach ¿Cuál es el resultado de dos más uno? Tres Completa el nombre de la película animada Toy Toy ¿Cuántas sílabas tiene la palabra hexágono? Tres, cuatro Sí ¿Cómo se dice cara en inglés? Face Sí Si el radio de un círculo mide 100 ¿Cuánto es su diámetro? 50 No 200 Sí ¿En qué país se encuentra el coliseo romano? En Roma ¿En qué país? España España, paso Dios, Italia ¿Qué cubiertos usamos para tomarnos la sopa? Cuchara ¿Cómo se dice alfín en inglés? Dolphin Sí ¿Cuántas decenas hay en 200? 20 Sí, el abecedario que sigue después de la B Pequeña B Uno ¡Bien! ¡Ay, desempatados! Sí, señores 14 De la B Doble B ¡No! Se van a rota de 30 segundos para desempatar Por una Ovi Bien, bien Y la de Italia, amigo ¿Cómo no? Es que España Ay, Dios Bueno ¿Preparada? No No, calma Espere Come on, Chris Vámonos en Espérate, espérate Público, silencio Preparados I trust you, babe ¿Ok? No, parce Es que has preguntas tan largas Men, no I trust you, men No No, dije babe Ah, baby Dale, baby En tres Vamos Dos Uno ¿Cómo se llama la criada de la ballena? Ballenato ¿Cómo se dice manzana en inglés? Apple ¿De qué color son las cejas de la pantera rosa? Rosas No Vacas, negras Sí, comienza con mete ¿Cómo se llaman las personas encargadas de estudiar el clima y sus comportamientos? Mestorólogo Sí Si es la una y pasan 40 minutos, ¿qué hora es? Una y cuarenta ¿Cómo se dice hola en inglés? Hour Hola Hola, hola ¿Hola? Sí ¿Cómo se llama el protagonista de la película Cars? Tres Rayo McQueen Sí ¿En qué deporte es ese? Es ese una pelota naranja En el baloncesto Básquetbol, básquetbol 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 Oh, thanks ¿De qué color es el corbatín del pato Donald? El negro No Blanco ¿Cuántos huevos hay en dos docenas? 24 ¿En qué libro? En el libro, ¿qué tipo de flor cuida el principito? Una rosa ¿Cómo se dice viernes en inglés? Paso ¿Cuál es la mitad de mil? Tres Y aquí y allá todos los ponquetazos Muy bien Ayúdenme a contar esto En tres Dos Uno ¡Opa! Uy Y la ñapa Ay no La ñapita, la ñapita Que gracias Sigue participando No le gustó mucho Ustedes jugaron Yo sé que sí Les encanta Todo esto Increíble Bueno Vamos a lanzar el dado Claramente esto lo han ganado Cami Los neones Bien 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 Y ahí está ¿Puedo hacer una petición antes del dado? De verdad Smart Sí Necesitamos varias bequitas acá Yo creo que Dina, tú, ¿no? Dina, ¿cómo te sentiste? La verdad es que Bien 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 Dina Academia de idiomas Smart Ahí abajo ven para acá Ven ¿Qué dice aquí? A ver cómo estás de inglés Vamos a Vamos a hacerte una evaluación Me lo dices en inglés Y después me lo traduces Ven para acá, ven para acá ¿Cómo se dice? ¿Qué dice allí? Ahí debajo Dilo Dina, dilo Understand the world Understand the world Algo así, está bien, ¿no? Bien, ahí ya, más o menos ¿Y qué quiere decir? Viajemos por el mundo No Understand Understand Sí, yes Entender Entender el mundo Algo así ¿Sí? ¿Cierto? Entender Entiendo el mundo Entendiendo el mundo Entender el mundo Bien Amén Bien Vamos por el dado Y yo creo que se ganó esa beca Esta mujer Sí, sí La necesita Por favor, Smart Sí, una beca para Dina La beca aprobada Y estoy seguro En tres meses le hacemos todas las preguntas que quieran Y Dina está lista Ahí 15 15 puntos Eso nos mantiene aún arriba Cris Sigue tú en el Estudio 2 Para que continuemos jugando Sí, señor Aquí estamos listos Y todavía con muchas ganas De ver en acción A Valentina La nueva guerrera Que llegó para reforzar El equipo de las Cobras Así que No esperemos más Cami Anuncia Esto que se llama ¡Gol! ¡No estás! ¡A presión! Bueno, pues ya estamos listos Ahí los pueden ver Por las Cobras Vemos a Pantera Y por los Leones Está listo Volvimos Ovidio Al original Bien, me gusta Bueno, Camilo Arranca a invitar canastas Sí, hoy tengo sed Así que ténganse en casa Y el público Me van a ayudar Preparados en tres Dos Uno Ambos han elegido La mano derecha Vamos a ver Hasta cuántas canastas llegan ¡Otra canasta! Tres Dos Uno Ahora Una vez se diga la hora Ellos tienen que liberar Y solo quedarse Con la mano Que comenzó ¿Quién gana esto? ¿En casa qué creen? ¿Pantera? Ovidio Estas dos canastas No hay nada Para ellos Así que hay ¡Otra canasta! Tres Dos Uno Ahora Ahora En la canasta Número tres Llegarán a la décima Podrán pasar ahí Eso depende de ellos A medida que van aumentando El número de canastas Deberán hacer más presión Y háganla Porque hay ¡Otra canasta! Canasta Tres Dos Uno Ahora Cuatro canastas Se deben encajar Perfectamente No pueden liberarla No pueden Ni confiarse Porque se puede caer ¡Otra canasta! Tres Dos Uno Ahora Canasta número cinco De lado Y lado Ambos concentrados Haciendo La presión necesaria Para mantenerlas Ahí Manténganse ahí Y digan Conmigo ¡Otra canasta! Tres Dos Uno Ahora Canasta número seis Y a partir de ese momento Es donde tienen que tener Mucho más cuidado Se podrían desprender Se podrían desencajar Podrían caerse Si se confían mucho Y prepárense Porque hoy es jueves Así que Yo invito ¡Otra canasta! Tres Dos Uno Ahora Siete canastas De lado y lado La presión aumenta La presión aumenta Tienen que mantenerla Así Empujando siempre Pantera Y Ovidio Decididos a llegar Al número máximo De canastas Pero eso depende De ellos De cuánta fuerza Hagan Y háganla ahora Porque hay ¡Otra canasta! Tres Dos Uno Ahora ¡Ay! ¡Que se le va! ¡Cuidado! Uy, uy, uy Ya los dije Así se confían ¡Fuerte, Pante! ¡Fuerte! Vamos, Ovidio Tranquilo Vas muy bien Ocho canastas En su totalidad Y ustedes ven Cómo se estira Cómo crece esto Y ahora Un poquito más Con ¡Otra canasta! Tres Dos Uno Ahora Nueve En su totalidad Nueve En su totalidad Aquí hay punto Para Leone Sí, señor Nos confirma También el juez Cuando se dice El ahora Pantera se quiere Con la otra mano Y hay que quitarla A tiempo Bien, mi León Bien, Ovi Bien, bien Concentrados Mis muchachos Vamos a seguir sumando Salud también en casa Este es un reto Para que ustedes Lo digan conmigo Aquí el público También pide Canasta Y canasta Y eso les va a tocar Ahora A las mujeres Las canastas Se están colocando En su lugar Vamos a ver Cual de las dos Puede resistir Mucho más Prepárense En sus lugares Vamos a ver Quien lo hace mejor Entre Dayane y Kuga Vamos en tres Dos Uno Ya tienen la primera Así que esto es rapidito ¡Otra canasta! Tres Dos Uno Ahora Ambas han escogido La mano derecha Para sostener Presionar Todas las canastas Hagan fuerza Desde casa Ay, ay, ay Empujen la pared Lo que tengan Si tienen una canasta También ¡Otra canasta! Tres Dos Uno Ahora Una vez Se dice la hora Es donde tienen que liberar Y dejar de acomodar Todo Para mantener Y dejar solo La mano que han escogido ¡Tres! 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 Chicas, tengo sed Así que ¡Otra canasta! ¡Tres! Tres Uno Ahora Canasta número cuatro Para ambas Podrán llegar a la décima Posiciones similares La fuerza aumentando a nivel Y manteniéndolas ahí ¡Otra canasta! Tres Dos Uno Ahora Cinco canastas que se tienen que mantener firmes Cinco canastas que tienen que tener con toda su fuerza Sobre todo para recibir Otra que viene en camino Quietas ahí Pídanla conmigo ¡Otra canasta! Tres Dos Uno Ahora Cuidado ya después de las seis Ven ustedes que se puede quebrantar Se puede partir en dos Y se puede caer Fuerza, fuerza Concentradas Concentradas Tienen que estar pendientes del llamado Pero también De cómo está quedando esa hilera de canastas ¡Otra canasta! Tres Dos Uno Ahora Siete canastas ¿Cómo la ven? Si tienen canastas en casa o en el trabajo Intentenlo hacer Y van a ver que no es nada Fácil Prepárense chicas Porque hay otra canasta Tres Dos Uno Ahora Ocho canastas Ha llegado Muy fuertes Muy fuertes Tengo sed Tengo sed Tengo sed Tengo sed Tengo sed Tengo sed El público grita Tengo sed Tengo sed Ustedes en casa También tienen sed Llegarán estas dos guerreras A la canasta número diez Vamos a verlo Porque hay ¡Otra canasta! ¡Otra canasta! Tres Dos Uno Ahora Cuidado con eso Se ve algo torcida Cuidado Se está moviendo Tienen que hacer más fuerza Manténganla ahí siempre Solo con la mano La presión al máximo Ay no Porque se le volteó así Ay, ay, ay Y ahora tiene que hacer mucha más fuerza Para que no se tambalee Se está moviendo Se está moviendo Cuidado con la cara Dayan Cuidado con el hombro Dayan La mano se le fue Eso Cuca Punto Para Leones Eso Cuquita Y con este Puntazo que nos da Mi Leona Nos vamos a un pequeño Corte de comerciales Y regresamos Bien Mis guerreros No más canastas Para Arturo Y Wakanda Por favor Ya Ustedes dos No más Estos muchachos Las canastas Están listas Para la acción Y para otra ronda En sus lugares Señores Preparados Vamos en tres Dos Uno Ambos han escogido La mano derecha Espero que ustedes En casa Estén como yo Con sed Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Es el momento En donde tienen que estar Muy concentrados Verificar que cada canasta Haya encajado Perfecto En la otra Mantenerse firme Mantener la fuerza En sus manos Haciendo la presión Ideal En estas canastas Tienen una Tienen dos Tienen tres Canastas Y ellos saben Que pueden resistir Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Ellos verifican Va mirando El alineamiento Que tiene que ser Perfecto Con cada Canasta Prácticamente Se acercan A la mitad Del número De canastas Que pueden resistir O podrán resistir Muchas más Hagan fuerza Señores Porque hay Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Cinco canastas En totalidad Puede ser la mitad Si llegan a diez Quiero que lo hagan Quiero que se motiven Quiero que hagan Toda la fuerza Para mantener ahí Todas las canastas Hagan fuercita Hagan fuercita Porque hay Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Llegaron a la sexta Cuidado que No dejen de hacer fuerza Se puede quebrar Ahí Ahí Manténganse Ganará Potro Ganará Tor Vamos Potro Concentrado Concentrado No pueden aflojar Ni un instante Se podría derrumbar Se podría ir al suelo Han llegado a la canasta Número seis Están a cuatro De llegar donde quiero Que pasen Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Empiezan a temblar Los músculos Se brotan más La fuerza al máximo Vamos Ambos han llegado A la canasta Número siete Están a tres De las diez Vamos Sé que pueden Podrían superar El número Aprieten Porque hay Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Hay Ocho canastas En su totalidad Están a dos Solo dos De llegar a la diez Podrán hacerlo Llegarán a la once Incluso llegarán A la trece Ay, ay, ay Ténganse duro Porque hay Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Resiste Resiste Tor Fuerte Esto es terrible Hagan fuerza en casa Váyanse contra el muro Empújenlo Duro Vamos Tor Vamos Tor Fuerte Vamos Potro Buen trabajo Vamos Potro Esto es increíble Nueve canastas Llegarán a la décima Llegarán a la décima Vamos No me decepcionen No me decepcionen Sé que pueden hacerlo Pueden con más Ay Ese sonido es porque hay Otra canasta Otra canasta Tres Vamos, vamos Vamos Dos Uno Presiona Ay, ay, ay Eso Potro Pero llegamos a la décima Punto Grande Potro Bien Bueno, pero yo Yo pediría que producción mirara la posición de la mano de Potro Que tenía Que la tenía abajo Pero si ahí están los jueces encima No la tenía bien puesta Ahí están los jueces Bueno, correcto Punto Para los leones Tiempo, Trico Canasta 10 Llegaron a mí Gracias, Pachito Por lo menos Me complacieron Pudieron llegar a la décima Eso no es nada fácil Pero nada fácil Canasta tras canasta Ejerciendo la presión de vida Ahora Ha llegado el momento Que muchos quieren ver El estreno de Valentina El refuerzo de las cobras Vamos a ver Cómo le va a esta nueva guerrera Bueno Es muy precipitado Medirla Por lo que aquí pasa Este es un juego Que requiere de mucha técnica Mucha experiencia Yo llevo mucho tiempo haciéndolo Pero le tocó Así que preparadas Vamos En tres Dos Uno Tiene la primera Ahí Vamos a ver Cómo Les va Y sobre todo A la nueva Concentrada Concentrada Chicas Ya saben lo que hay que hacer Y siempre ejerciendo fuerza Puede ser la primera Pero ellas tienen que mantenerse firmes ¡Otra canasta! Tres Dos Uno Ahora Simplemente dos canastas Esta es la primera vez que Valentina se somete a este reto Vamos a ver hasta cuántas canastas puede llegar ¡Otra canasta! ¡Otra canasta! Tres Dos Dos Uno Ahora Tres canastas La cosa se ve sencilla Lo cierto Es que Por cada canasta Tienen que empezar a hacer más fuerza Se empiezan a separar del muro contenedor Y ahí es donde ellas se miden con su mano Con su propia fuerza Su espíritu que grita que pueden ¡Otra canasta! Tres Dos Uno Ahora Ha llegado a la canasta número cuatro Podrían llegar Vamos a ver Lo está resolviendo bien, ¿no, Valentina? No, es fácil Agarrar esa canastica Ponerla en la torre Y Camilo con ese afán de más canastas Es que tengo sed, José Siempre hay sed Y hablando de sed ¡Otra canasta! No, 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 pero Tres Dos Uno Ahora Bueno, por lo menos ya van en la quinta Es casi la mitad de la décima En este momento Se complica la cosa Tienen que hacer fuerza Siempre No pueden resoltar Siempre manteniéndose ahí En sus manos, señoritas Está la posibilidad de darle un punto A su equipo ¡Otra canasta! Tres Dos Uno ¡Ahora! Seis canastas Y bueno, hay que destacar Por lo menos que para ser la primera vez Llegó y pasó del promedio general Que para cuando hacen esto Se les cae antes ¡Otra canasta! ¡Otra canasta! ¡Otra canasta! Nada más y nada menos que la séptima Valentina no le pegaba al cholao Sino a la canasta A la canastica, sí No, pues Invítale otra, Cami En vista ya, ¿no? Sí Yo la veo como con sed Así que invitémosle ¡Otra canasta! Tres Dos Uno ¡Ahora! Pero de verdad Con una facilidad Que pareciera Que llevara haciéndolo mucho tiempo Pues para ser la primera vez en Guerreros Ya se ha mandado Ocho canastas seguidas ¡Qué gargantica! Digo, qué fuerza, ¿no? De lado y lado Ninguna desiste Llegarán a la décima ¡Están a dos! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver cómo resisten ¡Otra canasta! Tres Dos Uno ¡Ahora se fue! ¡Dios! ¡No! ¡No te creas! ¡Vale, Valentina! ¡Ay, ay, ay! ¡Punto! ¡Cris! ¡Sí! ¡Para el asco! ¡Miren cómo va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Vale! ¡Muy bien! Creo que nos tenemos que empezar a preocupar ¡Qué maravillosa bienvenida! Dándonos además puntos Aquí estoy yo Para que vean de que estoy hecha pues Ah, bueno pues Pero manda comerciales en Bayuno Aquí, aquí Mira acá, mira acá Bueno, nos vamos a un corte de comerciales Y ya nos vemos ¡Genial! ¡Qué linda! ¡Ja, ja, ja! T-13 Bueno, ¿cómo estamos en rondas? Esto está 3 a 1 Arriba los leones Vamos, Ricky Vamos a sumar en 3 2 1 Ya vieron ahí Pero esto es de una ¡Otra canasta! 3 2 1 Ahora Les advertí que tengo sed Y es en serio ¡Otra canasta! ¡3, 2, 1 Ahora ¡Otra canasta! ¡3, 2, 1 Ahora! 1, 2, 3, 4 Esto no es suficiente ¡Otra canasta! ¡3, 2, 1 ¡Ahora! Llegaron a la quinta ¿Podrán ellos dos llegar a la décima? O incluso superar el número Ya lo veremos ¿Aflojar o no? Cuidado Porque hay otra canasta Se le iba moviendo 3 2 1 ¡Ahora! Ya la tienen ahí ¿Escuchan eso? El público dice que tienen sed Ustedes también tienen sed ¡Yo tengo sed! ¡Otra canasta! 3 2 1 Ahora Manténganse, manténganse Y ahí quieticos Llegarán a la décima Yo quiero que lleguen a la décima ¡Resistan y entréguenle! ¡Otra canasta! ¡3, 2, 1 ¡Ahora! ¡8 ¡8! ¡Están a dos! ¡Solo dos! ¡Presiona Ricky! Pero yo quiero que lleguen a más ¡Exíjanse! ¡Denla toda! Quiero que lleguen a la décima La once, la doce, trece Así todas Hagan toda la fuerza Y en casa también Uno de ellos la votará primero ¿Cuál será? Hagan más presión Y sobre todo ahora con ¡Otra canasta! ¡3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Nueve! ¡Nueve canastas! ¡Son nueve! ¡Cómo me gusta esto! Pueden llegar a la décima Y mantenerse En ustedes está, señores En la fuerza que hagan Esto se llama Canastas a presión Y tienen que hacer otra Con otra canasta ¡3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Están en la décima! ¡Están en la décima! ¿Llegarán a la once ahora? Esto me emociona mucho ¡Podrían llegar a la once! ¡Vamos, Huaca! ¡Vamos, Huaca! ¡Ay! ¡Vamos, Huaca! ¡Aguante, Huaca! ¡Les está temblando! ¡Están sudando ya! ¡La vena se brota! ¡Los músculos también! Enfocados, señores Quiero que superen El número de canastas Quiero que resistan Hasta el final ¡Ricky, Huaca! ¡Anda duro! Quiero que van Que reciban la siguiente Y reciban más Yo confío en ustedes Sé que pueden hacerlo ¡Otra canasta! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Se les fue! ¡Punto para las obras! ¡Para las obras! ¡Yay! ¡Ay, Cris, perdón! ¡Daya me quitó! ¡Se emocionó mucho! Yo no les quiero contar ¿Qué estaba haciendo Cristina? Sí, claro Por eso me tenías el micrófono Pero punto para nosotros ¿Verdad? Sí, sí, sí ¡Punto para las obras! ¡Hey, Ricky, gracias! ¡Bien! Y llegó a la canasta 11 Hay que cuidarse del coronavirus Así es ¡Vamos, Robra! ¡Once canastas! Estoy muy contento Eso me gusta mucho Y bueno Ahí vamos rompiendo récords Llegarán en la siguiente ronda A la 11 A la 12 A la 13 Incluso Yo no sé Yo no sé Solo sé Que el turno ahora Es para Tevi Versus Arturo ¡Vamos, Tevi! ¡Vamos, Arturo! A sumar A sumar En 3 2 1 Se liberan las manos Ya tienen una canasta inicial ¡Otra canasta! 3 2 1 Ahora Esto no es nada para ellos ¡Otra canasta! 3 2 1 Ahora Van mirando que vaya encajando Las primeras como base Las primeras como base Tienen que encajar perfecto No pueden dudar Ni un instante Siempre ejerciendo presión ¡Otra canasta! 3 2 1 Ahora Son 4 Quiero que lleguen a la décima Ricky llegó a la 11 Ustedes pueden hacer más ¡Otra canasta! 3 2 1 Ahora Ya tienen 5 Es la mitad de 10 Tienen que superar ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! La mano bien puesta La presión al máximo Las canastas tienen que quedar ahí siempre De 5 Pasará 6 A 7 Yo quiero ver ese número 11 ¿Se podrá o no? Aprieten Hagan fuerza ¡Ay, sed Y hay ¡Otra canasta! ¡Vamos, Teddy! 3 2 1 Ahora Ese sonido solo dice algo Y es que hay sed en el ambiente ¡Otra canasta! 3 2 1 Ahora Ya llegaron a las 7 Muchachos Quiero que lleguen a la décima Quiero que lleguen a Otro número distinto Que se superen un récord ¡Vamos! Enfóquense ¡Otra canasta! 3 2 1 Ahora ¡Ey, Cris! Échanos, cuéntanos el chiste Ya son 8 canastas Concéntrense ¡Enfocados! Solo 2 canastas Se llegan a la décima La presión ahí En ellos ¡Duro, duro! ¡Vamos, Ricky! Digo, Teddy ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, pero cuenta el chiste, Cris! Están que se ríen ¡Otra canasta! 3 2 1 Ahora Han llegado a la canasta Número 9 Yo dije que quería la décima Llegarán a ella Pura concentración Vamos, chicos Yo quiero que lleguen a la décima Y se superen ahí Tienen que llegar a la 11 A la 12 incluso Yo sé que ellos pueden hacerlo Ustedes en casa Mándenle toda la energía a ellos Sé que van a llegar a la décima Sé que van a pasar de ahí Tienen que hacerlo Fuerza, fuerza Ténganse duro Tengo sed y hay ¡Otra canasta! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! Llegaron a la décima Llegaron a la décima ¡Presiona, presiona! ¡Ay, ay, ay! Esto está muy largo Podrían superarse Y eso me gusta ¡Sí se puede! ¡Vamos! Son 10 en totalidad Miren ese larguero Tienen que hacer mucha presión ¡Vamos, duro! ¡Wow, wow, wow! ¡Sus corazones laten más rápido! ¡Vamos, Arturo! Aunque están quietos La fuerza que están haciendo es tremenda Como si el muro se derrumbara Si les fuera encima No pueden soltarlo Tienen que mantenerse ahí ¡Teddy o Arturo! ¡Teddy o Arturo! 10 canastas Ya llegaron donde quería Pero quiero que se superen Quiero que hagan más canastas Llegarán a la 11 Llegarán a la 12 ¡Incluso a la 13! ¡Ténganse duro! ¡Con otra canasta! ¡3, se fue! ¡Eso, Arturo! ¡Sí, señor! ¡Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo! ¡Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo! ¡Tómalo, León! ¡Qué gran día! ¡Qué bien, equipo! Gracias por estar concentrado ¡Qué gran día, Arturo! ¡Qué bien! ¡Anúncialo, Cami! ¡Me emocioné! ¡Qué gran día! ¡De una ya tienen el dado, los Leones! ¡Vamos! ¡Ay, al que sea, no importa! Espérate, pero... ¿Qué pasó? ¿Quién lo quiere lanzar? ¿Por qué están ahí como indecisos? ¿Confiamos en Huaca? Sí, 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 confía en mí Llevo 20, 20, 15 ¿Qué? 20, 20, 15 20, 20, 15 Vamos a ver qué pasa, Huaca Dale, de una ¡Atención al dado! ¡Bravo! ¡Succa! ¡Por eso canta! Y le dije Tienes una buena raya Ya deja la taita Por eso pregunté Eso era un ensayo A ver, Arturo Si te hubiera tocado a ti ¿Cuánto hubiera sacado? A ver, miremoslo A ver A ver, a ver A ver qué salía ¡Bravo! No Lo tenía que lanzar yo Espérate Ay, no No, Cuca, arriba la cabeza Espérate Tenía que sacar 20 Pero... A ver ¡Bravo! Sí, sí A ver, Ovidio Vamos, Ovidio Vamos, Ovidio Ovidio Espérate, vamos Vamos, Ovidio Tú puedes Cinco, cinco Bueno, pero ya La cuarta ya Bueno, ya está Fue un cinco Pero bien, chicos Qué emoción Nos ganamos todo hoy, ¿no? Todo, todito, todo Nos ganamos hoy ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Listo, ya Con eso me quedo muy contento Muy buen trabajo, chicos A veces el dado funciona Otras veces no ¿Tú? ¿Cuál era el chiste? ¡Ey! ¡Colombia! Gracias por acompañarnos ¡Los queremos mucho! ¡Chau! Mañana el programa especial De cinco a siete y media T-13 ¡Colombia!